De la revolución mexicana, de los parajes secretos que hay en Nuevo León, de la independencia de Francisco Villa, de todos los héroes nacionales, todos los sábados de 11 a 1 de la tarde, conducido por su servidor José del Real. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, una vez más aquí estamos en Cinemanía. Quiero aprovechar este momento, ya regresando del corte, para mandar un saludo muy, muy, muy grande otra vez para allá, para Carmen Vargas, me estás viendo, para Pepe Turtle, que anda por ahí, Pepito, un saludo a Tote, Adrián Santana, The Force Horseman, que es el tributo a Metallica, también un saludo por ahí, a Oscar Treviño, Oscar Trecón, y el tributo de Alice in Chains, que nos están viendo, también de aquí de Monterrey, y pues a toda la banda, toda la banda que le gustan mucho las películas y las series y demás. Muy bien, después de este breve corte comercial por el que pasamos, y de la semana pasada, que desgraciadamente por motivos de seguridad no pude asistir al programa, pero ya estamos aquí, vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy. El tema que vamos a tratar, este tiene que ver con todas las películas, todas, todas, todas las películas relacionadas con viaje en el tiempo, películas y series en general, que tienen algo que ver con viaje en el tiempo. Como ustedes saben, el contenido es muy vasto, y realmente para un programa de una hora, es muy difícil tratar de meter ahí todos los comentarios acerca de todas las series y todas las películas que tienen que ver con esto. Yo en esta ocasión compilé la idea de algunos posters e ideas de películas que ya he visto previamente, hay muchas que no he visto, pero no por eso quiere decir que no son buenas, al contrario, necesito de su opinión, necesito que ustedes nos manden un correo, bueno, no correo, es más rápido si se comunican por el Facebook. En el Facebook estamos en Cinemanía y Series con Roger Joss, así como lo dice aquí en la parte de abajo, Cinemanía y Series con Roger Joss, lo buscan en Facebook, es un grupo, mandan las solicitudes, yo los acepto, y pónganme todos sus comentarios, qué es lo que opinan acerca del programa, de qué les gustaría que habláramos, también tenemos un Twitter, el Twitter es Cinemanía, justo como dice ahí, 2015, Cinemanía 2015, y ahí lo van a encontrar, eso es para la gente que está obsesionada con el Twitter y lo utiliza mucho, yo en lo personal no lo uso, pero hay gente que le gusta mucho en el momento estar viendo y utilizarlo, adelante, no pasa nada. También tenemos un teléfono aquí en el estudio, el teléfono de Regio Vivo en el estudio es el 82-44-12-21, 82-44-12-21, y gracias a la magia de la televisión, lo estoy leyendo ahí el teléfono, pero mis ojos no se ven que estoy leyendo, lo mismo, tío, qué chido, ¿no? Bueno, 82-44-12-21, es el teléfono que tenemos aquí en cabina, no me pueden conectar la llamada, así que no esperen que vayan a pasar el aire por teléfono, no, pero microfonía, ah, microfonía, ah, muy bien, vamos avanzando, vamos avanzando, gracias muchachos, un saludo para allá, para Brian y para Pepe, Pepe, ¿verdad?, que están allá en cabina, gracias chicos, son solteros muchachas, ya saben, jóvenes. Bueno, a lo que vamos, vamos a empezar el día de hoy, hablar de este detalle, hay una fotografía ahí donde viene una señora, ya viejita, güerita, quiero hacer un comentario pronto, antes de empezar con el detalle. Esa señora falleció ahora el día jueves, a la una de las tardes, Joan Rivers, muchos de ustedes la conocían, como, ahí estamos, la robot Dot, que era Dot Matrix, que era la película de Spaceballs, muchas gracias, ya la puedes quitar, ya, ya, suficiente. La señora, pues en paz descanse, Joan Rivers, 81 años, Joan Rivers llevaba el récord, y se llevó el récord de cirugías plásticas, de más cirugías plásticas, le ganó a Michael Jackson, nada más porque vivió un poquito de más años. Sí, Joan Rivers, este, era comediante, decía lo que siempre quería decir, nunca se cayó, y mucha gente la odiaba por eso, y mucha gente la amaba por eso. Joan Rivers era uno de esos personajes que o los amas, o los odias, pero al final de cuentas era buena persona, tenía buen corazón, y a mí me gustaba mucho su, su tipo de comedia. Entonces, descanse en paz, pues Joan Rivers. Ok, muy bien, siguiendo con esto, vamos a empezar ahora, hasta luego, vamos a empezar ahora con, este, las películas del viaje en el tiempo. Esta idea me vino, ya que últimamente he estado viendo mucho una película que se llama Hot Top Time Machine, y me gustó mucho, y dije, qué padre sería, juntar, 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 todos esos cortos de películas, este, de viaje en el tiempo, y hacer un programa en el cual mencionáramos qué tan interesante es cómo manejan todo esto. Vamos a empezar con esta imagen que tenemos aquí, de El Túnel del Tiempo, es una serie en blanco y negro, por allá de los años 70's, pero para hablar un poquito acerca de eso, quiero presentar a mi muy, muy, muy buen amigo, José Hernández, que vino a visitarme el día de hoy, acompañarme, ponemos un aplauso, aplauso, muchachos, aplauso, aplauso, aplauso. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido, gracias, gracias por acompañarme. ¿Puedo entrarme en el programa? No, no, ya sabes, ya sabes, invitadísimo, invitadísimo como siempre. ¿Cómo ves El Túnel del Tiempo? Ah, no, pues, este, bueno, ha habido series, este, ha habido películas, es una historia que se repite, repite, y no nos cansamos de hablar sobre paradojas en el tiempo. Mucho, mucho, cerca, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante cómo poder, tal vez, trabajar eso, de estar en un momento, en este caso, la serie esta, no me acuerdo si es de los 60's o de los 70's, por allá, de los 60's más o menos, y ya estaban trabajando eso de que eran científicos y tenían una máquina y viajaban, pero el detalle del viaje en el tiempo y que aquí lo manejan mucho, también en las otras series y películas que vamos a ver más adelante, es que si tú viajas en el tiempo, la idea o la mayoría de las ideas es evitar algo malo que sucedió, esa es la primera idea, hay que evitarlo. Pero el problema aquí es que evitándolo, todo el curso del tiempo cambia al presente, ¿no? Sí, obvio. Y ese es el problema, ese es el gran problema que presentan ahí en este caso, ¿a ti qué te parece eso? Este, sí, no, ahorita antes de venir al programa, como mencionabas antes de que, no, pues vamos a ver, vamos a tratar este tema. Ajá. Entonces, quise repasar un episodio de Family Guy. ¡Órale! Donde el perro y Steve se van, regresan. Ajá. ¿Estui, el niñito? Regresan al episodio piloto. Ajá. Entonces, este, el primero. Entonces, porque quería recordar dónde guardó una pelota, algo así, el perro. Ajá. Entonces, el perro, este, por buena voluntad, dice, no, pues quiero evitar el 11 de septiembre. Ah, ok. Y el estui le dice, no, no, no hagas nada. Es una regla general, no tienes que hacer nada, porque si no, hagas un caos, etcétera, etcétera. Ya, ya. Pero, no, no le hace casi como quiera, lo evita. Ajá. Y después la repercusión. Sí, la repercusión así. O sea, como que empieza, desde ese pequeño punto, empieza a desencadenarse muchas cosas. Sí, sí, sí. Como en las películas que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, aviéntame otra de las fotografías que tengo ahí, por favor. Ahí está Hot Top Time Machine, es de la que estábamos hablando ahorita. Esta película, no sé si la has visto, es muy buena. Para la gente que todavía no la ha visto, por favor, consíganla. En español, creo que le pusieron el jacuzzi en el tiempo. Entonces, es de cuatro amigos, que ahí están, este es John Cusack y compañía. Este, dice ahí Rob Gundry y Craig Robinson y Clark Duke y hasta Chevy Chase sale ahí. Están ahorita teniendo un problema porque uno de ellos, este, intenta suicidarse porque su vida no está, no está yendo bien. Y este, lo que ellos hacen es que, me la puedes mandar a cuadritos, andale. Y este, lo que sucede es que se van a agarrar la jarra a un lugar donde se juntaban cuando estaban chavos. Y entre tomando y tal, tal, y en el jacuzzi le echan ahí al sistema del jacuzzi alguna bebida y hace explosión y los manda de regreso a los ochentas. Entonces, ellos están otra vez en una noche fatídica, una noche muy importante para ellos en los ochentas. Y este, y ellos se ven para los demás como niños, como hay en el póster que se ven así como, como muchachos. Pero ellos se ven como, como grandes, ¿no? Entonces, tú los estás viendo cómo actúan de nuevo esa, esa historia que pasó hace tantos años, 20 años o 30 años, no me acuerdo cuánto. Y este, y está muy interesante y está muy entretenida. Y lo más chistoso del trailer, de cuando ven la película esa, es que de repente ellos no se dan cuenta que ya están en los ochentas y ven a la gente con la ropa de los ochentas, y ven la música, gente con cassettes y cosas así. Y dicen, algo está pasando aquí. Y un chavo, uno de ellos detiene a una muchacha y le dice, ¿de qué color es Michael Jackson? Y le dice la chava, negro. Y se asusta, y dice, ah, o sea, es muy, muy chistoso. Es una de esas películas que vale la pena checar, sobre todo al final. Porque, este, no se los quiero echar a perder, pero está muy, muy padre el final. Hot Top Time Machine, ¿ya la has visto esta película? No, no la he visto. ¿No has tenido chance? No, no te preocupes. Es una, esta tarde lo voy a ver. Es una de las buenas, es una de las buenas. Es una recomendación para Tarde Dominguera, para todos. Échame otra de las fotos que tenemos ahí. Mira, esa película, muy buena, un clásicote, ¿eh? Un clásico grande, 12 monos. Con Brad Pitt, con Bruce Willis y Madeleine Stowe, cuando, bueno, era la muchacha que estaba de moda así, de que la guapita en aquel entonces. Entonces, esa película con Brad Pitt y Bruce Willis, en aquel entonces, Brad Pitt apenas iba, apenas iba subiendo, Bruce Willis ya venía de varios éxitos, ya se estaba haciendo viejón. Y esta película también maneja un tipo de viaje en el tiempo. También una paradoja de algo que sucedió cuando Bruce Willis era niño, que lo lleva a que más adelante él ya es adulto y se topa con su yo mismo de niño. Y está complicada la trama. Esta película es una película considerada película de culto. Hay muchas personas que no la han visto, sobre todo la gente joven. La gente que ya tiene experiencia, que ya se ve un poquito de cine, te puede reconocer que esta es una muy buena película. Es un thriller. Y habla de que Brad Pitt pertenecía como que a una secta, o una tipo de secta de esos que andan como Greenpeace y todo eso, liberando a los animales y tal, tal. Pero liberan un virus muy fuerte que mata a toda la población prácticamente y los mandan así como a una era post-apocalíptica. Está muy loca la película. Está muy, muy, muy padre. Otra recomendación de las que trajimos el día de hoy. A ver, échame una conocidona. Ah, pues mira. Volver al futuro. Back to the future. Ya si esa película no la has visto, quiere decir que has vivido debajo de una piedra durante muchos años. Digo, en el Canal 5 la pasan cada domingo. Trilogía de estreno de Canal 5. Y la pasan estreno, no manches. Y la última película salió como en el... ¿91, 92? No, hombre. Yo creo que antes, yo creo que a finales de los 80. Pues todos son de los 80. O sea, la 1 empieza en el 85, ¿no? Y se mantiene ahí. Y fue por años. Creo que fue 85, 85. 87 y 89, creo yo. Pero no soy tan fan. Tenemos, como quiera, gente súper, súper fanática de Volver al Futuro que nos está viendo. Que nos manden el dato. Que nos manden el dato. Ahí está. Que nos llamen. 82, 44, 12, 21. O que se metan al Twitter. Y algún día lo leeremos. No, no. Ahorita lo checamos. Ahorita en un break y lo checamos. Pero estaría bien, ¿no? Sí, no. Hay un... Vaya, hay muchos seguidores de esta película. A morir. O sea, el aparatito que usan para viajar en el tiempo. El capacitador de flujo. Ándale. ¿Cómo no? Cotizado. Cotizado. De hecho, ahorita que lo mencionas, mi amigo este, Pepe, Pepe Toro, que lo acabo de conocer un poquito, compró la gorra de la 2, la gorra que así que trae Mary McFly, que es así como de color. Me dijo que la había comprado, creo que allá en San Nicolás. Este, ¿cuánto crees que cuesta la gorra esa de volver al futuro oficial? Ángel, no. Calculo como unos 100. No, 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 no. En pesos, en pesos y algo razonable. Pero, ¿cuánto crees que cuesta? Pues, es la original. Es la original. Es la original. Bueno, no la que traía puesto Michael J. Fox. O sea, es original de la película. Ah, Karen. No, pues, bueno, ya tienen varios números de series. Sí, haz de cuenta que la mandaron a hacer, mandaron a hacer las gorras. Creo que este hombre me dijo que le costó como 450 pesos por allá. Y los tenis, Nike creo que lo sacó, estábamos platicando de eso, creo que hace como dos años salieron los tenis esos que utilizaban la parte de los que tienen su propio cargador y que los pones a la luz y tal, tal. Muy chidos, muy, muy chidos. Los venden en eBay y todo eso, cuestan una lana, una lana ototota. Creo que era alrededor de cuatro o cinco mil pesos por ahí, unos tenis. Y lo raro es que hay gente que paga. Sí, sí, sí lo pagan. Pero aquí el detalle es este. Si tú compras mercancía como esa, compras unos tenis que salían en una película, Pulver al futuro 2, pues, que dijimos ahorita, 88, ponle. Ok. 88, 98, 2008 a 2014. Esos son unos tenis que ya tienen más de 25 años de que pegaron en una película. Ahorita te los pones y me pregunto yo, ¿a dónde los puedes llevar? ¿A dónde te puedes poner esos tenis y salir? Y que la gente te ve y diga, wow, son los tenis de Volver al futuro. O sea, ¿quién? No, pues hay convenciones de cómic. Tienes que ir disfrazado definitivamente. Y eso no te asegura nada. Porque aún en Halloween hay una convención, y ustedes están de acuerdo que me están viendo, te puedes tardar meses, meses para hacer un disfraz chido. Y te gastas tu lana. Y lo haces y haz de cuenta que te ves igual que el personaje. O bueno, tú crees que te ves igual que el personaje, pero no, pero te pareces. Y vas a un lugar así, tal vez no a una convención, pero vas a una fiesta de Halloween o alguna, y te ven y te dicen, ¿y de qué andas disfrazado? ¿Y quién eres? O sea, hay mucha gente que no, no entiende. Mira, ahí están los tenis. Están chidos. Están chidos porque son los de la película. Pero ahorita te los pones y te ves ridículo, yo creo. ¿No? Pues, ¿tiene buen diseño? Sí, sí, tiene buen diseño, o sea, por la idea de que es un futurista, así tal, tal. Pero a la vez, bueno, no, fíjate que he visto tenis más ridículos ahí en el centro. Ándale. No, definitivamente no están, ya no están tan peor, ya no están tan peor. La película, Volver al Futuro, se avienta la historia de Marty McFly, que es muy amigo del Doc Brown, y inventa su máquina del tiempo en un DeLorean. Así es. El DeLorean 80 y córrele, ¿verdad? O sea, la marca de auto que está muy, muy, muy chido. Y de ahí sale todas las desventuras de él, porque él viajó del 85 al 55, y evitó que se conocieran sus papás, y luego la mamá le tira la onda, y hay un rollo ahí medio raro, incestuoso, curioso, que todo mundo deja pasar porque aman mucho esa película. Y luego viene la parte dos, donde ya le buscaron que el carro volara y tal, tal, y se van al futuro, al 2019. Así es. O el 2015. Porque este chavo me dijo, el próximo año le tengo que traer la gorra puesta, porque es el 2015. No me acuerdo, ese es un buen detalle. Sí. En el internet, no me acuerdo, en el internet hay muchos memes que siempre dicen, esta era la fecha de Volver al Futuro en el Futuro. Esta era la fecha, pero siempre son falsos. Yo quiero saber el dato real, cuál era, de directo de la película, cuál era el año en el que viaja Marty McFly. Es más, si nos mandan el dato ahorita en este momento, nos llaman por teléfono, les vamos a dar un premio. No sé cuál es el premio, pero se los vamos a dar. Claro que sí. ¿Hay muchos premios aquí? Sí, sí, hay muchos, hay muchos a escoger. No, no, no es cierto. No, 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 esto es de colección que tienen. No, traigo algo de mi casa, y con muchísimo gusto, claro que sí, para todos. También quiero aprovechar ahora que estáis hablando acerca de premios para mandar llamar una vez más a Cinépolis, a Cinemex, a todos, hasta el rally, si quieren, si quieren que les hagamos promoción, claro que sí, mándenos unos boletitos, nos ponemos de acuerdo. Y ahí están, ya di todos los datos para que se contacten con nosotros. Y con muchísimo gusto, aquí hablamos de sus películas y lo que va a salir y todo el rollo. Ahorita en el cine, ¿qué hay? Está la de… La de Hércules. Hércules, no me llama mucho la atención. Lucy. Lucy, más o menos, esa yo creo que la voy a bajar a final de cuentas. Y ayer vi la de… Sí, si me atrevo a ir. Sí, me quedo. ¿Lloraste? No. Dicen que tienes que… Dicen que tienes que llorar. Eres un robot, José, eres un robot, no lloraste. No, no. No, pero no vi cuál sería la razón para llorar. Es que, mira, mucha gente me dijo que se meten en la trama y que está muy buena. Yo te digo, honestamente, yo vi la película esa, la de The Fault in Our Stars, que se llama Bajo la misma estrella. Bueno, eso se lo vi. Y lloraste. No, tampoco. ¿Ves? Eres un robot. No, definitivamente eres un robot. No, o sea, yo vi la película y lloré, pues, porque… No de dolor, pero, pues, te metes en el… En el caso de alegría. Exacto. No, bueno, no. ¿Cómo vas a llorar de alegría? Porque, bueno, algo que me encantó de esa película fue una frase que se ayenta, ¿no? Ajá. De que los funerales son para los vivos y no para el muerto. Eso es cierto. Es totalmente cierto. Cuando la chava quiere dar su discurso cuando el chavo muere. Ajá. En el funeral. Bueno, en el funeral. Que ya echamos a perder parte de la película. En este momento, justo, los que no la han visto, ya bailaron. Spoiler alert, tarde. Perdón, no me di cuenta. Se da cuenta de que esas palabras no tienen significado. Porque no se le puede decir a un muerto. Entonces, guarda el papel y cambia el discurso para las personas que están ahí. Claro. Y fíjate que esas películas, por ejemplo, yo me acuerdo ya había mucho tiempo que no se ponía tan de moda que salieran películas así de drama, que la gente llorara desde, no sé, desde The Notebook o una cosa así de historias de una pasión o algo así, o leyendas de una pasión. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero, este, desde hace mucho tiempo y ahora como que se puso de moda y esta de Si Me Quedo, dicen que es muy buena. Dicen que vale la pena verla. Ah, bueno. Dame, ¿qué puntuación le darías? Del 1 al 10. Un 8. Un 8. Ni de allá ni para acá. Yo quiero verla que se llama Adentro del Tornado. Ah, sí. Así se llama, Adentro del Tornado. ¿Qué tal está? Pues, es que como yo también, no me traje, yo soy muy fan de Twister. Ajá, ¿de la original? Sí, claro. Esa yo la vi en el cine y fue lo máximo. Y cuando me tocó verla, este, me sentí inmersamente, bueno, el Twister. Ajá. Que estaba Adentro del Tornado. Sí, sí. Sentí eso. Ahora no sé qué es lo que pasa. Hay mejores efectos visuales. Ajá. De audio no tanto. Ajá. La trama, pues, original, podemos decir. Sí, sí. Pero no sé qué es lo que pasa en los cines actuales donde la calidad de imagen no es tan buena como antes. Ya. El sonido no es tan bueno como antes. Pues depende. No te mete. Lo que pasa es que, mira, no es por hacer comercial ni mucho menos, pero de que hay cines donde se ve bien chido, sí los hay y son los caros y no tengo que decir marcas, ya saben cuál es el cine caro. Y el otro cine que no es tan caro, a veces de repente, por ejemplo, el 3D, la máquina de 3D no es la misma. Ajá. Y en eso estamos de acuerdo todos los que hemos ido a ver 3D en una marca y en la competencia. Y te vas al otro y pues no, el 3D nomás no jala. Ajá. Y en este caso hay veces en que sí, hay veces en que la imagen es horrible y luego el sonido nomás no. Supongo que fuiste a uno de los cines tranqui o fuiste al mero bueno. Fues tranqui, podemos decir. Al cometa y la verdad. Nada, no es cierto, nada. No, 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 pero bueno, vale la pena la película. ¿Vale la pena la película? Sí, bueno, para las personas que actualmente no conocen Twiste, no conocen las películas de antes, estoy seguro que les va a parecer entretenida, o sea, porque pues tiene trama, tiene acción y eso es lo que busca la gente, pues alguien que quiere, pues… Divertirse en el cine. Sí. Órale, pues esa es la recomendación de las nuevas que están. Ahora, tenemos aquí un trailer por ahí de una película de… ¿Cómo se llama? La de este Roger Ebert. Ah, ok, es un documental. Es el documental. Es la misma. Life Itself o algo así, por ahí anda. Ahorita no lo avientes todavía, más búscalo por ahí. Vamos a terminar de hablar de Volver al Futuro, creo que Volver al Futuro, ya para cerrar ahí con las películas del tiempo, este, marcó una, es un ícono ya, de los ochentas, marcó una época. Ok. Y hay gente que la odia y nunca la ha visto, por tanto que Canal 5 la ha recetado, y tanto que la gente la habla. Yo quisiera aprovechar este momento para decirles, véanla, mira ahí está el póster de la 2. Ok. Muy, muy, muy padre Volver al Futuro. Creo, creo que había mucha imaginación, creo que la actuación de Michael J. Fox, mucha gente no quiere el remake. Ángeles. No quieren. No sabías que iba a ver un remake. Quieren, han tenido la idea, tú sabes que de esas películas famosas, pues es dinero, ¿no? Entonces es un negocio, mucha gente quiere que se haga el remake, y hay gente que está en contra porque dicen que nadie le va a llegar a Michael J. Fox, pues no le van a llegar, o sea, la actuación, y mucho menos Christopher Lloyd. fue una buena idea en su momento, pegó lo que fue en su momento y si la gente la sigue amando hasta ahorita es porque está muy padre, pero como era en ese momento. Pasarla ahora a tiempos de hoy en día, o sea, en el viaje en el tiempo, creo que tendrían que adaptarla totalmente de otra manera, sería otro Marty, sería otro Doc, sería todo, sería diferente. ¿Tú cómo estás a favor o en contra del remake? Pues, a veces los remakes sí son buenos, y otras veces arruinan totalmente la historia, entonces, sigue a esperar y ver. Pues sí, darle la oportunidad, ¿no? Bueno. ¿Sería bueno una sección hablar de los buenos remakes? Hay buenos remakes, hay buenos remakes, sí es cierto, hay que hacerlo para un programa, lo preparamos y hacemos un especial de puros remakes que valen la pena ver. Échame otra fotografía, por ahí, de todas las fotos que tenemos del viaje en el tiempo, una de frente, a ver qué más tenemos, oh, Van Damme, Time Cup, es un clásico, es un clásico totote, pero te soy honesto, ya puedes quitar la foto, gracias, gracias Brian. Esa movie, era pura acción, también tiene, introdujo la idea, que es lo que recuerdo, que si tú te topas contigo mismo en el pasado, no te debes de tocar, porque si te tocas, si tocas a tu yo del pasado, tu yo del futuro, se unían, se hacían uno porque no podían ocupar el mismo espacio, es una idea muy, muy, muy chida para la gente que nunca ha visto la película de Time Cup, sí, fumadísimo, a morir, pero está bien porque si vas a manejar una película de viaje en el tiempo, tienes que darle, tienes que meterle un valorcito agregado para que valga la pena que estás haciendo toda la faramalla, si no te vas a presentar a todas las demás, por ahí tenemos una que fue muy fuerte, Terminator, échame el póster por ahí del Arnold Schwarzenegger, ahí está, get to the chopper, ahí está Arnold, un clásico, están preparando ya y sale Arnold, es Terminator Genesis, que es este, otra vez van a explicar de alguna manera, van a regresar al inicio, este, Arnold Schwarzenegger en ese entonces no ha hablado mucho inglés, cuando salió la primera película de Terminator, entonces, este, fue el papel perfecto que pudo haber hecho, era un robot, un robot que dice tres, cuatro frases y eso es lo que sabía y eso es lo que hizo, venía directo, creo, de Mister Universo, si no estoy mal, y este, y Arnold Schwarzenegger hizo esta película, es James Cameron, el director, cuando no, cuando James Cameron todavía no estaba haciendo sus pininos todavía, ¿no? Bueno, ya tiene su éxito con Peña 2. Sí, 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 bueno, y Stan Winston en ese entonces, este, fue el que se aventó los efectos especiales, fue el que hizo, este, el endoskeleton, que es el famosísimo robot de Terminator, por ahí tenemos el pose de Terminator 2 también, que vino tiempo después, Terminator fue en los 80's, Terminator 2 fue, si no mal recuerdo, en el verano de que, del 92, supongo, sí, por ahí más o menos, verano del Terminator 2, verano del 92, porque fue, pues ya pasaron cuántos años, del 92 al, al 2002, al 2012, 22 años, 22 años, y ese efecto especial, del malo, de este, ¿cómo se llamaba este hombre? Robert Patrick, que era el, el otro Terminator, que se hacía, este, que era líquido, que era, de mercurio, más o menos, ese fue un efecto muy bueno, en su momento, cállate la boca, o sea, todo el mundo, yo me acuerdo, cuando la fui a ver al cine, este, en ese entonces, tenía yo, como 15 años, más o menos, iba a cumplir 15 años, y estuvo bárbaro, era, eran unos efectos, todavía es fecha, es muy disfrutable la película, tiene mucha acción, en el soundtrack, hasta Guns N' Roses, aparece por ahí, este, es muy bueno, hicieron una, hasta un video, ¿no?, donde sale Arnold con ellos ahí, ¿cómo se llama la canción? You Could Be Mine, Terminator 2, un clásico, un clásico de verdad, y Sarah Connor, ¿no?, todavía haciendo su chamba, y esta, más musculosa, muy buen trabajo, muy, muy buen trabajo, Linda Hamilton, antes de que se divorciara, de James Cameron, ya se divorció, y pues bye bye Terminator, vamos a ver ahora, qué es lo que sigue, este, pero esa película, también un ícono, un gran ícono, manejó mucho eso, de las máquinas, destruyendo a los seres humanos, que también en Matrix, se manejó más o menos así, pero Terminator, la diferencia es que, el frente humano, manda a un humano, a salvar, este, a, pues a salvar al mundo, de todo esto, y los robots, el frente robot, panda un robot, no sé cómo se pusieron de acuerdo, pero los mandaron al mismo tiempo, y al mismo lugar, y este, pero lo más chistoso, o lo más emblemático de esto, es que, el general, manda a un soldado, que termina siendo su papá, o sea, mandó en la uno, llega el soldado, y luego embaraza a Sarah Connor, que luego ese es el hijo, que se va a hacer el general, o sea, ahí esa historia, o sea, yo creo, no estoy seguro, si no pensaron que la película iba a continuar, o no pensaron que la gente iba a decir, esto no tiene lógica, no, no, no encaja. Pues es que entra en un ciclo infinito, eso no pasa. Y el detalle, es lo que me faltaba, platicar con alguien que supiera un poquito más de eso, es una de las paradojas del tiempo. Sí, ándale. Entonces, tú creaste algo y hueles, como una rueda. Pero aquí el detalle es esto, eso es hablándolo, viéndolo desde el punto de vista multidimensional, o sea, como que son varias dimensiones, y no nada más una, o como desde una sola misma dimensión. Pues, es un universo. Un solo universo. Sí, esta cuenta, pues de infinito a infinito, o sea, nunca termina. Ya, 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 ahí se hace el loop. Ándale, el loop del tiempo. Ya, 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 ahora la pregunta, ¿se podrá romper ese loop? O nada más creas un nuevo loop. El detalle, digo, no nos vamos a meter mucho detalle, porque. Sí, 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 pues ahí viene la nueva. A ver, ¿qué inventan? Este, pásame otra, otra fotografía, por favor, de ahí, de las películas que, que traje. Muy buena, muy buena. Para la gente que todavía no la ha visto, el día de la marmota, Groundhog Day, con Bill Murray. Muy padre esa película. El hechizo de tiempo, lo sé. El hechizo de tiempo, sí, es que a veces yo me acuerdo de los títulos, también que lo ponen ahí en España, y de repente, no sé, cómo termina, creo que era ese, el día de la marmota. Creo que era el día de la marmota. El hechizo de tiempo, bueno, ¿qué te pareció esa película a ti? Pues, muy buena, bueno, te entretienes de, cómo entra en ese, ese día. Cámbiame el fondo, ponme uno así, matón, así como futurista, así como con una nave, o con algo acá, ándale, está chido. Entonces, está muy entretenida desde el principio, exacto, y te hace pensar muchas cosas, o sea, ¿qué harías si vivirías ese mismo día, constantemente, todos los días? Una vez, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y fíjate que lo más chistoso de todo esto, es que la vida de cierta, a veces es tan repetitiva, que sientes que ya lo habías vivido antes, es el famosísimo déjà vu, y este hombre, los primeros días, siente como que es un déjà vu, porque pues está viviendo lo mismo, y lo mismo, hasta que se da cuenta que está, como dice la película, hechizado, o tiene un hechizo de tiempo, o sea, ya no está avanzando, ya la gente le dice lo mismo, lo mismo, y luego se va por el suicidio, y no se puede suicidar, no se puede morir, porque sigue despertando, entonces está, está muy interesante, es muy, muy, muy padre, es una comedia, comedia romántica, aunque en realidad, después leí un artículo, en el internet, que dice que Andy McDowell, en esta película, la que es la chica que él trata de conquistar, realmente no la hace como una buena chica, de conquistar de película, por la manera en cómo se comportaba, y tal, tal, o sea, que qué mal rollo que él a final de cuentas, como quiera tenía que terminar con ella, pero bueno, pues eso ya es otra cosa, muy buena película, y recomendada pues para los que nunca la vieron, échame otra, ah, cómo no, La Máquina del Tiempo, si la viste ese movie, no la viste, no, no es nueva, esta película ya tiene rato, está basada en la novela de La Máquina del Tiempo, la de Julio Verne, sí, sí, esta película es de por allá del qué, del 2002, creo que ya tiene, ya tiene un rato, del 2002, 2003, tiene un buen, lo que me gustó mucho de esta película, es que esta película, te maneja la idea de que, uno por más que intente cambiar el tiempo, aún y viajando en el tiempo, uno no puede cambiar el outcome, uno no puede cambiar lo que sale al final, o sea, uno viaja en el tiempo, evitas un disparo, evitas que, aquí el detalle era que su esposa o la persona que él quería mucho, muere porque le atropella un carruaje, le pasa por arriba un carruaje con caballos, entonces él, en su desesperación, por querer cambiar el tiempo, inventa la Máquina del Tiempo, se encierra una persona muy inteligente, y inventa la Máquina del Tiempo, y lo logra, y regresa, y la vuelve a ver, y la salva. A eso me recordó Superman, Superman 1. Ah, cómo no, cómo no, con Luis Alei, ¿no? Sí. ¿Cómo está ahí el rollo? Se muere en, hay un como un terremoto, y se muere, y luego él agarra, y luego empieza a dar vueltas al mundo al revés. Sí, al revés. Y ya con el tiempo regresa y lo salva. Bueno, pero digo, dentro de lo que cabe, si te crees una película, Superman, que es un superhéroe con cape que vuela, pues cómo no te vas a querer que también la revivió, digo, si en la película El Señor de los Anillos revivió a una Frodo, como diez veces, y nadie se quejó, o sea, eso, digo, es una película, es ciencia ficción, no se la tomen muy en serio. Igual acá, con la Máquina del Tiempo, lo que decía era que él regresaba, y la salvaba, y se volvía a morir, pero de otra manera. O sea, le pasaba otra cosa horrible y se moría, y él, entonces regresaba a veces el tiempo, hasta que llegó un punto, que creo que le explica que regresó en el tiempo más de ciento, no sé qué tantas veces, y nunca la pudo haber salvado a la esposa de la muerte. Entonces, él tan inteligente que era, y hasta ese momento se dio cuenta que él no podía cambiar el tiempo. Es una película muy interesante, para la gente que nunca la vio, The Time Machine, La Máquina del Tiempo, buena, buena, buena película. Como si estuviera marcado. Como si estuviera marcado, ahí ya empiezan a meter un poquito como que el destino, o lo que se llame el destino, bueno, sí, más o menos. Premonición es como saber qué va a pasar, aquí yo digo el destino porque ya estaba destinado que muriera de tal manera, entonces, aunque él regrese y la salve, como quiera va a morir, o sea, tenía que morir. Destino Final. Destino Final, más o menos, ándale, más o menos, pero esa ya no viajan en el tiempo, ya es más como que por premoniciones, como tú dices. Y tratan de evitar morir. Tratan de evitarlo, pero como quieran, mueren y a veces está más gacho de como si no muriera. A ver, échame otra película, por favor. ¿Cómo andamos de tiempo? Hablando del tiempo. Hablando del tiempo, no hombre, nos quedan como qué, como 15 minutos todavía, más o menos. Como 12, 3, está bien, estamos bien. Oye, pues estamos bien a gusto, hombre. A ver si después, a ver si nos dan más rating, para que nos vayamos entre semana. Triángulo, Triángulo. Ahora, hablando del viaje y de los tiempos, esta película, Triángulo, es una película muy buena, tiene poquito. Bueno, no tan poquito, es como el 2009, 10, por allá. 9, 10. Muy buena película, es de esas películas de terror que se van por debajo del radar, porque mucha gente no la vio. Y está manejando también el detalle este, donde revives, vivas otra vez, yo otra vez, yo otra vez, es en un loophole, ¿no? Sí, solo que ella tiene un detalle de que, como que sofre un golpe, y ese golpe le genera como amnesia. Ajá. En esa temporada. Entonces, por eso ella sigue haciéndolo, y haciéndolo, y haciéndolo, y tú vas viendo poco a poco hasta el final, que para no echarles a perder el final, pero la revelación es muy buena, es muy buena, de hecho, te deja pensando, es una de esas películas que te hace pensar. Triángulo, es thriller, terror, thriller. Pues, time loop, podemos decir. Sí, es un, pero más o menos en el género, ¿qué podría ser? ¿Un suspenso? Sí, al principio te maneja un suspenso. Tiene elementos de terror, es sangrienta y todo eso, o sea, vale la pena, es una buena película. ¿Qué le darías tú? Yo le daría un 10. Un 9. Un 9. ja, ok, va, va. Échame otro póster, por favor, ahí, ¿cuál otra movie para recomendar? Ah, cómo no. El efecto mariposa. El efecto mariposa, The Butterfly Effect. Fíjate que, yo por ejemplo, este hombre, Ashton Kutcher, nunca ha sido así, grande de mi devoción, hay mucha gente que, que lo busca mucho, sobre todo en To Be Una Half Man y todo eso, yo la verdad, no, no, pero esta película es muy buena, el efecto mariposa es una película muy buena, porque aquí, los viajes en el tiempo se manejaban por un diario que él llevaba cuando era niño, él tenía un detalle, ¿no? Él tenía, porque tomaba medicamento y todo esto, él tenía. sí, sufría así como que, había lapsos de su vida que estaban como que en blanco. Sí, había lapsos que, es que había tenido un detalle muy traumático, de niño, y ese detalle traumático que también lo explican en la película, hizo que muchos de esos recuerdos estuvieran guardados en su mente, él tenía, blackouts decían, que olvidaba, se le iba toda la, olvidaba, de repente como que se quedaba dormido y despertaba y no sabía que había pasado, también un saludo para todos los amigos que de repente se despierten y no saben qué fue lo que pasó, un saludo, todos que anden ahí. Me acuerdo mucho de esta película porque fue un suceso, fue inesperado, llegó la película y mucha gente habló de ella, no se le hizo gran, no se le hizo mucha framaya, pero fue pegando, fue pegando, fue pegando, agarró un estatus de culto, de cierta manera con el tiempo. Y vale la pena, vale la pena. Sí, vale, bueno sí, recomiendo mucho esta película también porque si te metes, si te distorsen por qué está pasando. Claro, te enganchan. Te enganchan desde un principio y cómo se, esos lapsos de en blanco se van llenando. Sí, 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 y la manera que él, él llevaba un diario, le pidieron llevar un diario, entonces él llevaba el diario y al leer las notas del pasado, él regresaba. Hay una película que no traje el póster el día de hoy, se llama Pide el tiempo que vuelva, creo que se llama, es con Christopher Reeve y yo tampoco la he visto, me la platicaron, pero sí la puedo conseguir y todo, no la he visto, visto en per se, pero lo que me platicaron es que este hombre hace cuenta que un cuarto de la casa lo vuelve, lo transforma con objetos y con todo como si estuviera en otra época. Entonces él se metía en ese cuarto y se mentalizaba y se mentalizaba y se mentalizaba hasta que mentalmente se iba a esa época. está muy interesante porque dicen que justo cuando él ya logra hacer esa vida feliz allá en esa época, se encuentra algo como una moneda o algo del futuro y donde lo ve automáticamente lo regresa a donde empezó. Entonces él hace cuenta que dice, ching, quiero volver porque ya tenía casi creo que esposa y todo el rollo en el pasado. Muy interesante, son como unos trips mentales así muy, muy, muy locos. Pídele al tiempo que vuelva, creo que se llama, con Christopher Reeve que fue el primer Superman. Ok. Me acordé ahorita de una de Woody Allen. Ajá. Medianoche en París. Midnight in Paris. Trata de que él se va, bueno, está en París, está de viaje, es el personaje principal y a medianoche por alguna razón regresaba a los años 20. Órale. Entonces este, y en los años 20 se enamoraba de una chica. Entonces este, toda una trama ahí, toda una revoltura. Pero, pero de los años 20 y o sea, vivía a mitad de mitad. Sí, ándale. Órale, súper bien. Entonces este, fíjate que yo le… Pasan cosas muy chistosas, me hizo reír. Es buena, el humor de Woody Allen no cualquiera lo aguanta. Hay mucha gente que, o sea, es como que muy específico, así como mucha gente que no le cae a Jim Carrey que dice Jim Carrey y no me gustan las películas de Jim Carrey, hay gente que le fascina, Woody Allen también es como que muy, muy diferente en su manera. Sí, es de una forma… Su toque, Sí, sí, sí. A veces hasta, ya sabes que, qué chiste se va a aventar porque… Es muy repetitivo, pues como Mel Brooks, Mel Brooks es muy bueno, las películas de Mel Brooks dan mucha risa, pero es muy repetitivo en su mismo. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Nos quedan qué? ¿Cinco minutos? ¿Seis minutos? ¿Dos? No, no es cierto. No, menos. Ok, 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 ok. Échame otra foto más. A ver, ¿qué más tengo ahí? Sí, de lo de… Ah, bueno, las series, el Doctor Who. Fíjate que hay mucha gente que no sabe del Doctor Who, quiero mandarle un saludo grande a todas las personas que son fanáticos del Doctor Who, que sí hay una… hay grandes, de hecho cuando se hacen las convenciones de cómics y todo eso aquí en Monterrey y en otros lados, hay fanáticos a morir. El Doctor Who tiene unos capítulos y lo pueden buscar en internet como The Weeping Angels, los ángeles llorones o los ángeles que lloran, The Weeping Angels, esos capítulos me gustan mucho porque son realmente de terror, dan miedo. Son unas estatuas que tienen los ojos tapados y es como esa estatua que está ahí y cuando tú no las ves que estás volteado como en el Mario Bros. 3 que ya ves que había fantasmitas que si los veías no se movían y si te movías y las dabas a la espalda te seguían. Es igual aquí, pero esos ángeles te atacan y te llevan, te agarran y te llevan hasta el futuro, hasta el día en que vas a morir. O sea, te corren todo tu tiempo de vida y te mueres. O sea, son asesinos silentes. Pero está muy interesante la trama, hay mucha gente que nunca ha visto series del Doctor Who porque dicen, no, pues si no lo vi en los 60's o en los 70's, o sea, son mil capítulos del Doctor Who y lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, así como mucha gente se echa para atrás para ver como Star Trek desde los viejos hasta ahora o porque nunca vio nada o igual, yo les recomiendo que empiecen por algo, empiecen a ver los The Weeping Angels del Doctor, el Doctor también, pero el Doctor Who es puro viaje en el tiempo, puro, puro viaje en el tiempo. Entonces, está muy, muy, muy interesante y vale la pena The Weeping Angels, Los Ángeles Llorones. Este, pásame otra, una foto más, a ver, alcanzamos una más. ¿Sí o no? Sí, sí, no, no. No, esa no, está buena, pero no. Otra, esa mera, esa mera, Primer, esa película, es una película de corte independiente y está muy, muy interesante porque son dos chavos que inventan una máquina del tiempo en su patio, en su propia casa, bueno, en el porche de su casa, pero esta máquina del tiempo solamente los regresa como cuarenta y tanto, como cuarenta y cinco minutos en el pasado, una cosa así, pero la manera, o sea, tratan de usarlo a su conveniencia y no les sale, manejan muchas teorías, manejan este, mucho, está de pensarse la película, te dan muchas cosas que pensar, cómo lo manejarían, te dan las opciones, hay una por ahí que se llama Los Cronocrímenes también, que es más o menos del mismo corte y es muy, muy buena, viene en la portada así como un mono, como una momia con un fondo rosa, se llama Los Cronocrímenes Crime Times, esa película, ahí está, es española, también muy, muy interesante, de paradojas en el tiempo, aquí en español le pusieron Rewind o Forward, no me acuerdo, recuerdo que Rewind en el blockbuster, Los Cronocrímenes se llama la película y yo tuve la oportunidad de que una gran amiga que le mando un gran, gran saludo, Natalia Rodríguez allá en Madrid, me mandó el DVD original de esa película que sacaron, es la película que está acomodada en diferentes tiempos, versiones del tiempo y ella me mandó el DVD original donde viene la película en forma lineal, viene acomodada y cuando la editaron en forma lineal, que la editó el mismo director Nacho Vigalondo, que es buenísimo, gracias por la foto, la ves y haz de cuenta que estás viendo dos películas totalmente diferentes y se tratan de lo mismo, pero muy, muy, muy interesante, muy, muy, muy interesante otra recomendación. Jóvenes, se nos acabó el tiempo, nos faltaron muchos pósters, nos faltaron videos, nos faltó hablar de más series, siempre hay muchas cosas de que hablar, te agradezco muchísimo, muchísimo José, muchísimo y ojalá que sigas viniendo y toda la raza que se deje caer los domingos aquí a las 4 de la tarde, aquí estamos en el Regio, en el Centro, en el Facebook vienen todos los datos, un saludo para la güera, muchas gracias, esta fue una emisión más de Cinemanía y Series, esperamos que les haya gustado el programa y pues mándenos por ahí todos sus comentarios por favor, en el Facebook Cinemanía y Series con Roger Jaws y nos veremos la próxima semana, los dejamos aquí con el cierre del programa, que la pasen bonito, feliz domingo, hasta luego, bye bye. ¡Gracias!